Quien me ha visto y quien me ve El tiempo no pasa en vano Tengo un reloj colgado en la pared Que ha dibujado en mi alma y en mis manos Esta historia que hoy comparto con usted ¿Cuántas estrofas necesitaré Para cantar con mi piano? Todas las musas me llevarán hacia usted Y ya no puedo evitarlo Solo quiero que usted sepa que la amo Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón Para regalarle una canción de amor 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 Tal vez mañana le susurraré Esta canción inventada Prometo que no desafinaré Si me acaricias la espalda Mientras trato De enfocarme y de entregarle el corazón No hay como huir de la repetición No hay como huir de la repetición Cuando digo que la amo No es una excusa ni una confesión Solo es una melodía Una poesía Una poesía Solo una canción de amor Solo quiero que usted sepa que la amo Y no hay como huir de la repetición Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón Para regalarle una canción de amor 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 Solo quiero que usted sepa que La amo